Los fenómenos de convergencia digital que permiten la transmisión de productos audiovisuales en múltiples formatos son distintos en cada país. En México y Latinoamérica los problemas son de exclusión de la ciudadanía y la concentración. Es que no puede ser que dos cadenas de televisión manejen a la sociedad entera en sus contenidos y participen de la elección de los candidatos, de los mensajes, de los contenidos y el resto de la sociedad no participe. Mientras en España el reto es reflejar la diversidad de la sociedad en contenidos de calidad. El tema de los contenidos es un tema en donde tradicionalmente todos los procesos tecnológicos de avance en el cambio de la televisión, yo a lo mejor creo que es muy duro, pero donde no hemos triunfado, digamos, donde por no decirnos hemos fracasado. Tenemos una gran cantidad de señales y tenemos contenidos que no se adaptan a las necesidades y a las propuestas del conjunto de la sociedad. ¡Gracias!